Mirá, mi ley, por ejemplo, habla de dos cosas que yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice. Pero pone dos temas en el debate. La dolarización y que va a privatizar las escuelas. ¿Por qué habla de eso? Porque si vos llevas a tus pies una escuela pública, como en mi caso, y no en la mayor parte de la casta, para usar sus términos, ¿sabés qué? En la escuela las cosas no andan bien. O sea, los docentes se esfuerzan, se rompen el lomo, no es culpa de los docentes, pero cambian tres o cuatro maestras de grado por año, o tienen que tomar una licencia porque no dan más de estar hace 25 años en condiciones paupérrimas de laburo. Por lo que sea, los techos se caen a pedazos, la alimentación es un espanto, falta formación docente. Y los pibes a su vez vienen de hogares detonados, donde los tienen que contener de alguna manera. Exactamente. Entonces, el 62% de los pibes de tercer grado de hogares vulnerables no pasan la prueba básica de lectoescritura. Eso que era un valor de la Argentina, empezó a ser un disvalor. Si vos lo comparás con el resto de América Latina... Pero eso no se resuelve con privatización de la educación. Claro, por eso. Entonces, el tipo que dice, bueno, todo el mundo va a ir a escuelas privadas. O todo el mundo va a tener... Pero eso es aspiracional, pero ya sabemos que no es para todos. Es una fantasía y es una mentira, y a veces, en la historia de nuestros pueblos, hemos comprado espejitos de colores. Esto es así. Si a ustedes dicen dolarización, ¿a qué te suena? ¿A qué vas a tener dólares? Y la gente quiere tener dólares. Si a vos te dicen, vas a ir a una escuela privada. Macri decía, el que no puede ir a una privada cae en la pública. Entonces, si la pública es un lugar donde caer, y a vos te dicen que tenés que ir a una escuela privada, y capaz que lo mirás con simpatía. Lo que nosotros debemos hacer es decir, miren, eso es mentira. Todo eso es mentira. Pero tampoco lo que se está haciendo ahora funciona. Entonces, ¿cuáles son las alternativas frente a dolarizar? Es mucho más razonable, económicamente, buscar una unidad monetaria con Brasil, por lo menos. Incluso, yo trabajo por la moneda sur. Que sea una moneda estable. Pero si no es la moneda... Esa discusión había arrancado. Si no es la moneda... Había arrancado. Y además hay condiciones políticas extraordinarias. Pues está Lula, Fóric, y un gobierno supuestamente afín... No, de hecho afín a esos países. Pero te digo algo más conservador todavía, que creo que lo está planteando un radical. Que es una suerte de convertibilidad, pero con el real. Que es una moneda relativamente estable, y que no es el dólar, que es algo absolutamente ridículo, porque tus pesos, que hoy valen un dólar, cuatrocientos, ponerle al Blue, cuatrocientos treinta, ni bien alguien diga, che, esto lo vamos a hacer dólar, ¿cuánto va a valer? No, y además... Siete mil, ocho mil. Pero Brasil, perdón, esto ya pasó en los tiempos de la convertibilidad. Cuando Argentina no devaluaba, y Brasil devaluó. Y las empresas se iban para allá, y mandaban los productos para acá. Fundís todas las pymes. Fundís todas las pymes. Entonces, tener un tipo de cambio vinculado al de Brasil, tiene mucho más que ver con las necesidades de la Argentina, que inventar, que vos vas a hacer aparecer como Mandrake, una base monetaria de setenta mil millones de dólares, que no existen, que es lo que tendrías que usar para cambiar los pesos a este tipo de cambio, el Blue, digo. Entonces, lo que vas a generar es una devaluación brutal, que va a llevar a niveles de pobreza brutales, y a una inestabilidad social y política incontrolable. Entonces, eso que dice Milley, no va a suceder, y si sucede va a ser una catástrofe. ¡Venga!